¡Ya! 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 ¡Suscríbete al canal! y y y y y y y y los ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡Ajo! ¡Andhí, madhuri, babú! ¡Dunos, áng, madhá, madhuri! ¡Bheak mángane por utarú hagué! ¡Bheak mángana se rúo caro de ti hay! ¡Ruat me y bheak mángane! ¡Tarad báik line! ¡Ka! ¡Uy es Tarad báik line! ¡Ki! ¡Gori gaili pí! ¡Avá! ¡Qué desz! ¡Are! ¡Gori gaili pí! ¡Avá! ¡Qué desz! ¡Ruat me y bheak mángane por utarú hagué! ¡Gori gaili pí! ¡Avá! ¡Qué desz! ¡Oh! ¡Ruat me y bheak mángane por utarú hagué! ¡Are! ¡Gori gaili pí! ¡Avá! ¡Qué desz! ¡Ruat me y bheak mángane por utarú hagué! ¡Aj apné mataharíka dhasa dhéke ¡Dunos, jaun, ladhká hanguan! ¡Babú ji, ¡Dunos, ladhkáru haguan! ¡Rok rico eith coha la dansa! ¡Kabiily jy kabehaug período ¡Dud né pardala l Garden! ¡Kakства na barriyá huyé eventual! ¡Arre! ¡Kais fuck weuera huyoban! ¡Ruvven roscos tíra na! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!